El carmí, pues no lo sé bro porque hay poca gente tío, hoy no había mucha gente en el directo Uy Esta me gustó No para que vaya primero, estoy analizando la carrera, ojo, estoy corriendo la carrera, la estoy analizando What the fuck, cambió de lugar Hostia, he ido para donde no era Hostia, esta guapa eh Hostia Ve ¿Qué? ¿Me ponen ese efecto de la guitarra cuando pasa? Puedes creer que me iba a salir espectacular, pero no, yo me subía a la parecita, viste donde está el parlante, yo me subí ahí y digo, va a ser espectacular, pero me fui al almuerzo. La delincuencia me llevó a la espada. 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 Gracias por esa sub, mi pana, que se haya suscrito. Muchas gracias. Pasados por el canal de Javi y Crecate, que lo tenéis fifao en el chat, ¿vale? No he hecho ruta. Pero si no se unen, ¿qué vamos a hacer? ¿Se tienen que unir? No. 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 No.